¿Cómo están? Yo soy Vicky de Hilados Malen y hoy vamos a tejer este proyecto que no van a poder creer lo fácil que es. Lo que tenemos que tejer son dos rectángulos exactamente iguales, así que es súper fácil. Después va a ir colocado uno de un lado y el otro del otro lado. Les voy a mostrar cómo se tienen que medir para hacerlo en cualquier talle. Lo que vamos a tomar es este largo. Si lo quieren, por ejemplo, como yo, desde donde termina el pantalón, ahí, a mí me da 95 centímetros. Pero ustedes lo miden según el largo que ustedes quieran. Si lo quieren abajo de la cola, le van a dar más de largo al rectángulo. Y el ancho, la cantidad de puntos que vamos a colocar, es esta medida. Desde el ombligo, hasta todo lo que ustedes quieran que tenga de ancho. En mi caso lo voy a hacer de 30 centímetros. Así me queda holgadito a los costados. Va a caer bastante desde el hombro. Así que mi rectángulo va a tener 30 centímetros por 95 de largo. Bueno, entonces colocamos un rectángulo de un lado, el otro rectángulo exactamente igual del otro lado. Y vamos a coser esta partecita de acá adelante. Lo mismo en la espalda. Y a los costados cosemos, dejando el huequito para la manga. Incluso, si quieren, pueden coser solamente atrás y adelante, dejarlo abierto, tipo chaleco abierto. Yo lo voy a hacer cerradito. Con angorita sintética y con agujas número 7, 7 milímetros, voy a colocar 30 puntos. La cantidad de puntos va a variar según el ancho que ustedes le quieran dar a cada uno de los rectángulos. Según el talle y según el gusto de cada uno. Por ahí lo quieren más ancho o más al cuerpo. Así que eso lo van viendo según cada uno. Les dejé video de cómo coloco los puntos en el suéter viernes. Ahora no me detengo a explicar esto para no perder tiempo. Pero si les gusta esta forma, la pueden ver ahí explicada paso a paso. Ahora entonces colocamos 30 puntos. Tengo los 30 puntos. Tiene que ser número par. Así que la cantidad que ustedes pongan, fíjense que sea par. Y vamos a tejer. La primera vuelta, tejemos el punto de borde al derecho. Y luego vamos a tejer un punto derecho. Y un punto revés. Subimos la hebra y tejemos el punto así para arriba o revés. Volvemos a bajar la hebra y tejemos punto derecho. Subimos para tejer punto derecho. Revés. Toda la vuelta es un punto derecho, un punto revés. Y cuando llegamos al final, tejemos el punto de borde al derecho como siempre. La segunda hilera y todas las próximas van a ser iguales. La única que es distinta es la primera porque es la de preparación. A partir de ahora son todas iguales. Tejemos punto derecho, el punto de borde. Y vamos a tomar los puntos derechos de la hilera de abajo. Fíjense. Yo normalmente para tejer el punto lo tomaría de esta manera. Pero ahora lo que voy a hacer es picar en la hilera anterior. Ahí. En ese huequito. Pico en la hilera anterior. Tejo. Y paso el punto a la aguja derecha. El punto revés se teje normalmente. Y el punto derecho, entonces, como les contaba, se va a tejer en la hilera anterior. Picamos en el punto de la hilera anterior. En lugar de tomar la lazada así, vamos a ir al huequito que queda en la hilera anterior y lo tejemos normalmente. Punto revés. Y vamos a hacer punto derecho ahí. Todas las hileras van a ser iguales. Así que yo les voy a mostrar ahora alguna hilera más avanzada porque se ve mejor. Se ve mejor el huequito. Este. Queda más grande a medida que vamos avanzando en el tejido. Acá tengo unas hileras un poquito más avanzadas. Y ven como ya se nota más grande el huequito. Ahí es donde tenemos que picar. En este. En el punto de la hilera anterior. Acá arriba, no. Abajo. Ahí. Picamos y tejemos. Una vez que hayan alcanzado el largo del rectángulo. El mío en este caso mide 95 centímetros. Pero lo hacen del largo que ustedes quieran. Vamos a cerrar los puntos. Tejemos el primer punto. Tejemos el siguiente. Y subimos el primero arriba del que está adelante. Así. Vamos cerrando todos los puntos flojitos sin ajustar. Bueno, ahora vamos a comenzar entonces a coser. Les muestro como lo hago yo. Por supuesto que cada uno tiene su fórmula para coser. Yo lo hago enfrentando los derechos de la prenda. Va a quedar del lado del derecho la costura. Y voy tomando un nudito. De un lado. El nudito de la vuelta. Y un nudito del otro lado. Y ahí tiro. Y ahí tiro. Un nudito. De una parte. Y el nudito de la parte de enfrente. A ver, vamos a hacer más cerquita. Tomo este nudito. La ondita del punto que está de un lado. Y la misma del otro lado. Y así voy a ir cosiendo los dos laterales. La parte de adelante y la parte de la espalda. Miren qué lindo se ve terminado. Es extremadamente fácil. Dos rectángulos y una prenda hermosa. El hilado súper suave y poelergénico. Se puede usar sobre la piel. Les dejo el WhatsApp. Que nos pueden pedir catálogo y precios. Hacemos envíos a todo Argentina. Sin mínimo de compra. Así que esperamos un mensajito. Y les mandamos catálogo y toda la información. Un beso grande. Nos vemos en el próximo tutorial.